Música Música Los besos que tú me das Tienen un sabor a Cuba Tienen un sabor a Cuba Los besos que tú me das Y a qué le das a probar Toditito se atarruda Toditito se atarruda Y te lo vuelve a implorar Es una toqueta Que agota Los corazones Por eso Es que yo te quiero Aunque me desatarrudito Con nunca Tienen un sabor a Cuba 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 Gracias por ver el video.